El Ministerio de Hacienda informó que ya se pueden realizar las declaraciones sobre la renta en línea. En este año se espera que lo hagan más de 460 mil contribuyentes. Las autoridades de la Dirección de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda explicaron que la declaración sobre la renta ya no se puede presentar a mano, únicamente en línea, ingresando al portal www.mh.gov.sb. Ofrece la siguiente facilidad, consulta si está obligado o no a presentar la declaración de impuestos sobre renta, puede elaborar esa declaración, puede presentarla y puede pagar a través de la banca electrónica mediante esta misma facilidad telemática. En el 2015 hicieron efectiva la declaración 450 mil contribuyentes. Este año se espera que lo hagan 460 mil y tienen hasta el próximo 2 de mayo. Por este año esperamos recaudar 374 millones de impuestos sobre la renta al cierre de la campaña. El 30 de abril es sábado, un día en avio, que no se trabaja, y entonces el lunes es el siguiente día avio, que es 2 de mayo. Las personas que no tengan acceso a internet, el Ministerio de Hacienda pone a disposición los ciber tributarios instalados en las Tres Torres, Centro de Gobierno y en las oficinas regionales de Occidente y Oriente. El Ministerio de Hacienda, por medio de la DGI, invita a los contribuyentes a utilizar los medios electrónicos y para aquellos contribuyentes que aún no disponen de contraseña para acceder a la aplicación, pueden registrarse a través de nuestro portal web o en el centro de servicios al contribuyente en los centros y minicentros a nivel nacional. Por favor, quisiéramos enfatizar que este año no se recibirán declaraciones manuscritas ni versiones anteriores del formato de... En este año se podrán presentar en el sistema declaraciones de renta modificadas y extemporáneas. Además, se informó que la deducción máxima del Seguro Social pasa de 246.86 dólares a 294. Walter Morán, para Tele2.